Así quedó la clasificación de la Kings League, con dos líderes únicamente separados por diferencia de gol. Aniquiladores y Saiyan con 20 puntos, seguidos muy cerca por Ultimo y Móstoles y Los Troncos con 17 puntos. Más abajo viene 1K con 16 puntos y en la mitad de tabla viene Porcinos y Gigantes con 15 puntos. Un poco más abajo, X-Woozer Team con 14 y Kunispor con 2, que está peleando e intentar entrar de forma directa a la Kings World Cup. Y cerrando la tabla viene Pío con 8, el Barrio con 6 y cerrando el Rayo de Barcelona con 2 puntos. Ya eliminado a la clasificación a playoff.